Como ustedes recordarán, emerge el tema magisterial a raíz de la reforma educativa. Y bueno, un tema que tradicionalmente educativo solo es abordado cuando hay noticias estridentes como una violación que robaron una escuela. De repente el tema de la educación y del contenido de la educación ocupa lugares en el espacio público. Lamentablemente se va diluyendo y al final termina siendo el tema educativo sinónimo del equipo político, de los callejas, corrupción. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde quedan los verdaderos temas educativos? Y en ese encuentro y en ese diálogo nos vamos encontrando académicos y periodistas que cubren la fuente educativa. Y de repente empezamos a dialogar. Y como resultado de ese diálogo decidimos constituir en diciembre pasado el Observatorio Veracruzano de la Agenda Educativa. Con periodistas interesados en el tema educativo y académicos que estamos interesados también en el tema educativo. Básicamente en educación básica, que abarca la educación inicial hasta el bachillerato. Y hemos echado a dar algunas iniciativas. Una de ellas es la que les compartimos hoy y que les proponemos pueda ser retomado en este foro con la idea de un seminario interinstitucional. Creo que proponemos concretamente que la academia, espacios de la Universidad Veracruzano, espacios de institutos especializados en temas educativos, podamos acercar los conocimientos que se van construyendo en el día a día. Por ejemplo, hay tesis de maestrías, tesis de doctorados, que toman como objeto medios de comunicación, que toman como objeto la educación. Y la idea es acercarles esa información a los periodistas y columnistas o gente que opina sobre educación en medios públicos.